Esta noche Esta noche No quiero serlo Cuantas lágrimas he derramado Cuantos pesos he desperdiciado Él decía que era culpa mía Ya no la veía su libertad Yo le dije Si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Si Un día te has sentido enamorada No No digas que le quieres Callado Yo le dije Si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Por eso aquí Tengo yo esta fiesta Pero sin ti Fiesta ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Esta fiesta con amigos y sin ti behavioral ¿Qué pasó a mí? Esta noche no siento cont développer En esta noche, en esta noche Ha parecido lo que yo esperaba Aparecido, aparecido No se parecía a nada a él Me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya al diablo con la libertad Y me ha dicho si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Si un día me has sentido enamorada, no, no digas que le quieres, cállalo Él me ha dicho si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Mira por qué hago yo esta fiesta y me lo pones Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí su amor Si un día te has sentido enamorada, no, no digas que le quieres, cállalo Él me ha dicho si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Mira por qué hago yo esta fiesta y me lo pones Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí su amor Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí su amor ¡Aplausos! ¡Aplausos!